¡Qué lindas son! ¡Qué lindas son! ¡Cambia de paja en el nido! Otro es el sitio del lecho Otro es el hincha mis venas Rompí toda la cadena Otro amor entra en mi pecho Ya no doblan las campanas Que antes doblaban por ellas Ahora es otro mi mañana Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Que ya se lo olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Que ya se lo olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Que linda que es mi amor Tengo un corazón alegre Como una fiesta de pueblo Pero si te ofreciera Pero si te va en ti negra No habrá nada que lo alegre Solo vestirá de duelo Trinan pájaros cantores Cuando el amor va naciendo Fuentes amenazadores Huelan sobre corazones Si el amor se está muriendo Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Que ya se lo olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Que ya se lo olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Doctor Carlos Díaz ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Ay!